Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos España 1, Alemania 1, empate en un tremendo partido, uno de los mejores que va a estar ahorita del mundial Gol del Morata al minuto 62 y empato Niklas Fulcru al minuto 83 La verdad es que los cambios hicieron la diferencia, Morata entró en el segundo tiempo Por parte de Alemania Leroy Sané, no sé por qué no fue titular, está para titular Alemania Si hubiese ahorrado mucho, si hubiese entrado Leroy Sané como titular Pero bueno, hay cosas que son como son y no se pueden cambiar Alemania mereció más, fue superior a España, no por mucho Yo creo que diría un 55% a favor de Alemania y un 45% a España, pero si fue superior Sin embargo, la que se adelanta primero fue España, que tiene un equipazo Y que ahora, ahora sí lo digo, España es favorito a ganar el mundial No sé si es la selección más favorita, pero de que tiene plantilla, juego, técnica Para ganar este mundial, lo tiene España es favorito a ganar este mundial Alemania necesita un milagro en la última jornada A España le basta con el empate Y si España espanta la próxima partida, pues Alemania ganando o así Es muy difícil que entre Veamos las estadísticas 7 remates para España, 11 para Alemania 3 al arco para España, 4 al arco para Alemania 65% de posición para España, 35% de posición para Alemania Esto nos marcó mucho la diferencia En realidad, los alemanes cuando tenían la pelota También dominaban y también creaban sus ocasiones Yo creo que fue superior a Alemania Por poquito, pero fue superior Pases realizados, 637 para España 345 para Alemania 85% de posición en los pases para España 78% de posición en los pases para Alemania Faltas cometidas, 11 para Alemania 13 por parte de España Tarjeta amarilla, 3 para Alemania 1 para España 0 tarjetas rojas 2 posiciones adelantadas para España 5 para Alemania 6 tiros de esquino para España 5 para Alemania Y aquí está la tabla España de primera con 4 puntos Japón de segunda con 3 puntos Costa Rica de tercera con 3 puntos Y la sorpresa, Alemania de última con 1 punto En la próxima jornada se enfrenta Japón contra España Y Costa Rica contra Alemania Partidos interesantísimos Todavía tiene algunas que otras opciones A Alemania para clasificar España tiene que golear a Japón Y los alemanes tienen que golear A Costa Rica Todo se puede dar Como está jugando España España creo que le puede ganar a Japón Alemania le puede ganar a Costa Rica Así que son resultados factibles Ahora los alemanes Pasan a depender de España Increíblemente Partidazo, partidazo Muy pero que muy técnico Pedri, madre mía Pedri no pierde un balón Demasiado bueno Pedri No pierde un balón Musiala Tampoco Dios El mejor jugador del partido fue entre Musiala Y Pedri Aquí bueno Leroy Sané Entró en el segundo tiempo Y prácticamente fue el mejor Todo pasó por él Todas las ocasiones de Alemania Pasaron por Leroy Sané Que tuvo al final del tiempo la victoria Pero decidió comerse al portero En vez de definir de una vez Triste pero es cierto Partidazo Este grupo también se pone Muy que muy interesante El grupo E Está fuerte No se sabe quién va a clasificar Así que Esperemos las próximas fechas Hasta pronto